Así no va a ser igual ¡Amba! 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 ¡Déctor San! ¡Amba! ¡Y aarca nadie! ¡Amba! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Ándale, Pedrito! ¡Aquí estamos forzados, paisanos! ¡Aquí no hay nadie! ¡Solo de la patrulla con mi peida! ¡Echo! ¡Eso, Gachi! ¡Oye! ¡Rico! 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 ¡Racelabal de España! ¡Eso, Nero! ¡Ándale, Pollo! ¡Eso, Nero! ¡Por favor! ¡Aquí para David! ¡Aaah, David! ¡Aaahangen! ¡Aaahangen! ¡Fuando! ¡no! ¡Aaahen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!